Dime Emilio, ¿dónde fueron los sueños que un día llenaron nuestros años? Dime Emilio, ¿por qué duerme en el alma de todos la dulce esperanza? Sin embargo, ¿cuánta luz y colores brindaste? Para el regocijo sin saber que dolor y alegría se juntan en el mismo camino. Y él creciendo sin apuros, sin desmayos, sin dobleces, con la masa, con la arcilla, los pinceles. Yo lo veo parado en la piedra del mundo, tallando un destino y con furia, modelando perfiles de angustia, de alas y trinos. Dime Emilio, hoy que el tiempo compensa mezquino los años sufridos. Tú te ríes, con la altura del sabio que entiende que nada es gratuito. Y él creciendo sin apuros, sin desmayos, sin dobleces, con la masa, con la arcilla, los pinceles. Y él creciendo sin apuros, sin apuros, sin desmayos, sin dobleces, con la masa, con la arcilla, los pinceles. Los pinceles. Ay, Emilio.